Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Estrechos de la Devastación y como el punto de ruta del que vamos está disputado, estamos en el siguiente. Tendríamos que estar aquí porque por esta zona es donde está el barco que necesitamos para hacer el logro. Así que nada, tendremos que ir nadando desde el otro punto. Pero una vez que hemos pasado ya el punto de disputa, veis en el mapa más o menos, es bastante grande el mapa que lo he puesto para que lo veáis, tenemos un barco bien grandote, hermoso, que se ve. Y la cosa es meterse por dentro hasta encontrar un cofre. A ver si tenemos suerte y no nos matan. Ante nada quiero dar las gracias a Lizzie por dejarme la cuenta y poder hacer más vídeos, porque es que con el mío, con mi cuenta ya como los tengo hechos, no me salen. Entonces creo que es bastante más sencillo explicar las cosas cuando salta el logro que no a ciegas, sobre todo cuando son monedas y cosas por el estilo. Bueno, esto es el final. Ahí tenemos el cofre, pero no hace falta creo que abrirlo. Al acercarse, ya directamente el logro pionero sale. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!